A continuación, le presentamos un reportaje de economía. Delta Fund es un fondo de 10 millones de dólares que fue anunciado por Inogen Capital. Este es el primer fondo de capital de riesgo creado con la intención específica de crear oportunidades de financiación para startups en el norte de Centroamérica. Esta iniciativa tiene el respaldo y apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la inversión de hasta 2.5 millones de dólares de la Corporación Financiera de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Un respaldo importante de la cooperación estadounidense que reafirma el potencial de este fondo para el emprendimiento innovador en la región. Este fondo de 10 millones de dólares hace a qué tipo de proyectos están destinados startups tecnológicas que resuelvan problemas para la base de la pirámide, priorizando los siguientes sectores inclusión financiera, salud, educación, inmobiliario y agricultura. La startup debe cumplir ciertos requerimientos, incluyendo provenir de operar en el sector del Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras. Proesamer, video y fotografía profesional. Con 40 años de experiencia. Comunícate al 5414-7998.